Hola amigos, hoy queremos que veáis dos pichoncitos con paramixovirus, ya llevan 10 días en la enfermería, así que ya pasó lo peor. En principio los pichones con paramixovirus van a pasar también el virus sin mayor problema, como veis son diferentes, bueno pues tiene las características del paramixovirus igual que los adultos y juveniles. Aquí tenemos dos modelos muy diferenciados, tenemos aquí a Mary, este que está como tieso y con poca movilidad y sin embargo tenemos allí a Agustín que está muy animado y muchísimo mejor de sus síntomas nerviosos que tenía bastantes, de hecho una semana perdió la visión, llegó sin visión debido al paramixovirus, a veces es permanente, esta vez ha sido gracias a Dios temporal y ha recuperado la visibilidad y bueno como veis pues se comportan un poquito distinto, por ejemplo Mary pues no hace nada, ahí está parada, la verdad es que Mary se va para atrás, se echa la cabeza para atrás, has tenido que estar en la UCI de primeros auxilios durante 10 días y todavía pasan la noche allí, puesto que estaba en muy 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 mala condición, pero bueno parece que los dos están saliendo de esta, así que nada vamos a alimentarles como a unos pichones normales, para esta edad cuatro veces al día, 15 militos de papilla para los y algunos granitos. Si digieren muy bien se pueden dar más tomas, si digieren muy bien se pueden dar más, si digieren mal mínimo tres, depende un poco pues como todo, hay pichones que comen más y digieren mejor y pichones que comen menos y digieren peor, siempre que la digestión, estos pruebas no estén causados por alguna infección. Bueno, la criatura tiene hambre, vamos a darle la papilla. Por ejemplo Mary no puede con más de tres tomas al día, sin embargo Agustín sí que podría tomar hasta cinco, ya eso depende del metabolismo de cada uno y la condición y cómo está pasando el virus. Voy a darle la papilla, si me deja, para que se vea, muy fácil, recordemos onda vesical, CH14, blandita, ancha. ¿A ver vas a poder o te agarro a Mary? No, 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 puedo, puedo. ¿Sí? ¿Se deja? Lo que no es si se ve nada, pero bueno, ya hemos visto muchas veces cómo se sonda. Ya toma su papilla, vamos a verla a Mary y ahora les damos algún granito. Esos ruiditos que a veces nos preguntáis, cuando los pichones están dejando de ser pichón como el que dice, llegan a las cuatro semanas y empiezan ya a pasar a juvenil, pues tienen esos pitidos, como de cambio de voz, que no implican nada más, que siguen intentando pillarles como un pichón y ya pues les va saliendo como gallitos, como el que dice, porque ya deberían estar dejando de pillar a nadie. Vamos a darles algún soledillo, para que vayan abriendo buche, ya tienen comida en su estancia, a ver si aprenden a comer solitos. Recordemos que en la transición, tanto de pichones sanos como de pichones con paramixos, siempre hay que comprobar que si empiezan a comer, que comen suficiente, que también beben. Estos de momento no están picando nada, pero bueno, les vamos a dar un granito para que vayan haciendo el gesto de tragar. Y como siempre, estos dos pichoncitos están en cuarentena en la enfermería que tenemos para paramixovirus, tales que tienen que tener su propia enfermería. Como siempre, todos los pichones de paramixovirus van separados de los de clamidia, de los de salmonella, infecciones digestivas, y tenemos una enfermería limpia solo para los pichones sanos, o por ejemplo que tengan tricomonas que no se van a contagiar si están en su propia estancia, aunque estén en la misma enfermería. Para los rescatistas que no tengan varias enfermedades, pues un cuarto distinto es suficiente. Sí, ya haremos un vídeo de cuarentena para que sepáis que se puede juntar que no y con qué medidas de seguridad según cada patología, porque no hay nada peor que si te contagien cruzados los pacientes que vas teniendo. Y bueno, pues aquí a ver, Meri, si hace algo, si la ha suelto. Parece que no mucho, ¿no, Meri? Meri está entre modelo estatua y un poco de sintomatología nerviosa. Ahí va. Todavía les quedan bastantes semanas de cuarentena. Están contentos porque están juntos, no están solitos. ¿Veis cómo Meri tira para arriba la cabeza? Eso es muy habitual en paramixovirus. Y bueno, si viéramos cuando intentan volar, pues vuelan hacia atrás, vuelan el rático. Es como un helicóptero en caída libre. Bueno, pues aquí sigo dándole piñoncitos al enano, que está muy dispuesto. Déjale ya. Bueno, pues otro para Meri. Los pichoncitos que dijeron bien, podríamos decir que son un poco, son un saco sin fondo. Comen mucho y crecen muy rápido. Y aunque les acabes de dar de comer, siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo. Si bien no hay que ignorar, porque mucha gente recomienda cantidades muy pequeñas de alimento para los pichones, porque no saben que las palomas tienen un crecimiento explosivo de los más rápidos del hino animal y por tanto tienen que comer muchísimo en la etapa de pichón. Entonces no es comparable con otros polluelos. Entonces no se le pueden dar a un pichón como estos, que a lo mejor se toma 80 minutos de papilla al día y sus granos, no se les puede dar 20 minutos al día, se muere de hambre, acabará debilitándose y muriendo. Claro, tenéis que tener en cuenta que los fundamentales o principales fallos en sacar adelante palomas rescatadas es o deficiente alimentación en cantidad y calidad o no administrar las medicinas necesarias para parar las infecciones asociadas a la desnutrición. Entonces simplemente si falla cualquiera de esos dos factores, normalmente la ave va a morir y no ha sido mala suerte, sino que no ha seguido una pauta adecuada en su proceso de recuperación. Y bueno, pues hasta aquí la alimentación de pichoncitos. Hola amigos, vamos a ver cómo le damos de comer a un pichón sano y cómo le damos de comer a un pichón con PMV para que veamos sus diferencias. Ahora vemos al sano. Bueno, el sano está muy nervioso, tiene hambre. Siempre, siempre este entusiasmo es bueno, suelen ser así, muy vivos, muy lloricas, aun cuando ya han comido siguen siendo lloricas. Tenemos la papilla reparada. Si no se queda quito, le podemos agarrar. Nos abre el pico, es muy voluntarioso. Si hace el pelicano es muy sencillo. Vamos a darle algún granito sólido. Por ejemplo, grano de palomas o piñones pelados, mixtura de perdices, sería en este caso, pues le damos un piñoncito, si se deja, ñam ñam. Es muy inquieto, te lo agarran. Sí, es muy, muy inquieto. Bueno, voy a darle otro piñoncito. Es que este es muy inquieto. Ahora veremos otro pollito menos inquieto. De uno en uno, tranquilamente. Otro piñoncito. Tiene que empezar ya a comer sólidos. A la par con la papilla. Va a ir haciendo buche. Por ejemplo, un guisantito. En este caso no abro el pico, porque él me lo abre cada X. Otro piñoncito. ¿Verdad? Así podías darle hasta 30 granillos. Sí, ahora le daré unos poquitos más. Vale, bueno, pues aquí podemos comparar. Este es un pichón sano, con mucha energía. Ya está un poquito desesperado, porque tiene que empezar a aprender a comer solito. Le ampliaremos la estancia y está un poquito desesperado entre tomas, porque se siente un poco solito. No tenemos ningún hermanito de su edad. De uno, que se siente un poco desesperado entre tomas, porque se siente un poco desesperado entre tomas. Gracias por ver el video.